¿Puedes pasarme? ¿Puedes pasarme? Reciben muy solo ahí en el fondo, vamos a tener la marca ¡Volvete a tu arco, arquero! ¡Volvete a tu arco! ¡Volvete a tu arco! ¡Eso! ¡Volvete! ¡Volvete a tu arco! ¡Volvete a tu arco! ¡Volvete a tu arco! Está bien el rayo Todo es requirements No pasa nada, está bien Bien Bebeto Bien, 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 bien Marca, marca Cuidado en el fondo Bien Aquero Bien ahí Bien, bien, bien